Hola familia, soy Cintia Ayala, ¿cómo están? Miren, estamos aquí otra vez en mi casa, nomás les quiero enseñar que me hice un miatol con leche, canela y maicena. No sé si recuerdan una vez que les enseñé que yo le he hecho de esta maicena, miren. Ya les voy a enseñar. Esta con la leche, sabe bien rico. Esta la echan en un, el poquito que van a utilizar, lo ponen en una tacita o un recipiente que ustedes ocupen. Echan el poquito que ustedes nada más van a utilizar y le echan poquito a poquito agua. Y luego lo revuelven bien, porque tienen que disolverlo en agua primero. Ya después, cuando lo tengan disuelto en agua, ya lo ponen a lo que es la leche, pero la leche tiene que estar ya casi hirviendo. O sea, la tienen que estar mover y mover la leche para ponérsela ahí. Y miren, así es como queda. Ya se revuelta y ya le ponen poquita azúcar al gusto y queda rica. Miren, aquí me estoy tomando mi, mi tacita. Sabe muy, muy buena. Ajá. Y aquí tengo, pues, un pedacito de tamal ahí. Es lo que estoy desayunando ahorita. No crean que, yo no soy de muy buen comer. Pero, a veces sí, como otras cosas, ¿verdad? Les quiero enseñar. Ahora yo me sembré un, yo tenía, yo como siempre ando, este, sembrando semillitas de limón, de manzana. Entonces yo, yo ya tenía que, como tres años, creo, de haber sembrado esas semillitas. Y fíjense que ya, ahorita los trasplanté. Son unos limones. Yo los puse juntos porque, la verdad, ahí está, no sé si lo pueden ver. Yo los puse juntos porque, ya no tengo espacio donde ponerlos. Y como luego aquí yo tengo también esta, esta que es, toronja. Aquí la tengo junto. No más que esto se me está secando, pero allá abajo están los, los retoños. Miren, las hojas nuevas. Entonces yo aquí lo puse, miren. El limoncito, miren. Aquí lo puse. Son dos en uno. Porque la verdad, pues, es que no. Yo ya no tengo espacio acá. Y miren, miren cómo van las, las de estas frutitas. Miren qué bonito. Miren, ay no. Yo no sé si van a crecer más, o así se van a quedar. No lo sé. Pero miren qué bonita. Miren cómo está el palito cargado. Y luego allá abajo, allá abajo tengo yo unos arbolitos de guayaba. Esos son de guayaba, miren. Apenas están creciendo. También yo aquí he hecho un poquito de, unos cuantos palitos juntos, porque hay, no, el espacio es que no lo tengo yo. Y este es mandarina, miren. Mandarina, ahí van. Y esas de manzanas que están ahí. No sé si las aprecian. Bueno, eso es lo que les quería enseñar. Pero, la cosa es que, como yo ya no tengo espacio. Ay, está haciendo un gran sol. Terrible. Yo ya no tengo espacio. Entonces, yo, este, los he puesto así, juntos. Ahí que nazca. O sea, ahí que crezcan, pues, totales van a estar en el mismo. Aquí siempre, pues, para mí mejor, pues, voy a tener ahí todo junto. Para cuando me den fruta, limones y todo eso, pues, yo ahí fácil las agarro. Pues, eso les quería contar familia. Y más tarde me voy a ir al Costco a traer unas cositas que tengo que comprar. Y bueno, fue un placer haberles enseñado mis plantas, las que ahorita apenas he puesto ahí. Y, por favor, cuídense mucho, familia. Hasta luego. Suscríbanse, por favor. Aquí vamos a estar siempre pendientes, enseñándoles de todo un poquito de lo que yo tengo acá. Ok, bye. Cuídense. 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 Cuídense.